30 iguales, todavía no las tiene todas consigo Fritz Uff, hay ataque con la derecha de Johnson, cómo cayó esa bola a plomo Nueva bola de sed, otra que tiene al resto Se escaparon, 3 con el 5-4, a ver qué ocurre con esta Que no va a poder con ella, se quedó, eso es, cortó en el resto, muy parado Y luego ya perdió la iniciativa Iguales Segundo saque Otra oportunidad de sed, Steve Johnson Otro error de Fritz Y ahí lo tiene Se le va otra bola más